Sí, sí, ya hemos empezado el taller de memoria, también el taller de yoga, de gimnasia, vamos a empezar con el de nutrición. Esta semana han comenzado todos los talleres. Bueno, si tenemos que hablar puntualmente de lo que es el taller de memoria, ¿cuáles son los objetivos y quiénes pueden participar? Y en el taller de memoria el objetivo es primero socializar, pasar un buen momento, eso es lo más importante, y mientras vamos haciendo actividades que tienen que ver con la atención, la concentración, el poder retomar algunos recuerdos, algunas emociones que tienen que ver con esos recuerdos, eso es básicamente. Y pueden asistir, bueno, todos los adultos mayores, en este caso el centro de jubilados, los que se invitan son los afiliados al PAMI. Bueno, son actividades que se realizan, no tan solo de puertas hacia adentro, digamos, de la institución, porque hemos tenido la posibilidad de verlos que en otras oportunidades han estado visitando distintas instituciones. Sí, hemos salido a veces, hemos ido al museo, también hemos hecho eventos o actividades con todos los talleres, como algunas caminatas, este año pensamos hacerlas. Así que también, además del taller en sí, que se hace los miércoles y jueves, también está la idea de salir un poco, como vos decís. Bueno, estos encuentros, ¿qué duración tienen? Y el taller de memoria es de 9 a 11, los días miércoles y jueves. Bueno, ¿cuáles son las herramientas que se utilizan para desarrollar esas actividades? Y nosotros utilizamos, a veces hacemos juegos con cartas, con diferentes elementos, la gente trae un cuaderno y escribe en ese cuaderno. Bueno, es básicamente lo que se usa para ir a la escuela, ellos siempre dicen que preparan las cosas para la escuela. Y utilizamos, bueno, actividades fotocopiables también. Bueno, Aralí, también sumándote a esta propuesta, a estos talleres, en el caso tuyo, a cargo de lo que va a ser el taller de nutrición. Así es, comienzan los días martes, martes y jueves a las 8.30 horas. Los invito a todos a participar, a compartir un grato momento, vamos a conocer un poco de lo que es la alimentación saludable, trataremos algunas patologías también en grupo. Bueno, que por ahí siempre, ¿no? Decimos a lo largo de toda nuestra vida, es importante cuidarnos, pero la gente de la tercera edad tiene algunos cuidados especiales. Totalmente, los vamos a tener en cuenta. Primero, el primer día, conocernos, enfocarnos en, por ahí, qué gustos y qué preferencias tiene cada uno, como para también tratar estos temas. Y bueno, sí, se va a hablar de todo tipo de recomendaciones. Por ahí el hecho de decir, desde ahora en adelante, esto no se puede comer o se tiene que comer menos, cuesta, ¿no? Sí, exactamente. Particularmente, considero que nada en exceso, pero todo con moderación, se puede disfrutar, y bueno, respetando algunas cositas particulares, pero todo saludable. Bueno, también va a incluir algo de lo que es actividad física, recomendaciones. Eso, hay un área particular, un taller de gimnasia. Por ahora, el martes va a ser nutrición, y jueves vamos a articular con Ceci también los talleres de memoria y nutrición. Y una vez al mes, haremos alguna receta especial, bueno, entre todos. Bien, es decir entonces que todos están invitados. Recordamos qué días y qué horario vas a tener, en el caso tuyo, el taller de nutrición. Bueno, días martes y jueves, 8 y 30 horas. Una duración de una hora y media aproximadamente, dos horas.